El Instituto Estatal de Cancerología amaneció por segundo día consecutivo con protestas ante el reclamo de supuestos despidos injustificados y falta de pago de quincena. Sin embargo, la coordinación de medios de este instituto explicó que este grupo de 56 personas estaban por contrato por el exdirector Víctor Hugo Garzón y ahora quedan fuera de los planes del instituto. Eran pagados con recursos propios, las cuotas, los pagos, etcétera, con ese dinero se les pagaba. Pero entonces, bueno, pues terminó la gestión del doctor Garzón y toda esta gente pues simplemente quedó fuera de los planes del instituto porque no hay dinero, simplemente no hay dinero. Entonces el dinero que se les está utilizando para pagarles se va a destinar a los insumos, al tratamiento de los pacientes, a las necesidades del instituto. Aseguró que se les pagará conforme a derecho a estas personas. Dijo además que esta situación ha causado molestia en pacientes y usuarios. Por otra parte, los afectados manifestaron que se están despidiendo a personal de salud como médicos, enfermeras, además de intendencia y mantenimiento, con lo que se afecta a los pacientes. Estamos igual, no hay ningún avance, estamos en pláticas con las autoridades porque también nosotros somos personas que estamos preparadas. Aquí hay personas que son médicos, licenciados, enfermeras y obviamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Israel, Ricardo. Noticieros, Televisión. No hay presupuesto entre personal despedida y justicia.